Realmente te llegó la fama muy joven, ¿no? Sí. ¿Te costó trabajo esa parte? Pues no, 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 no trabajo, güey. Solo sí, en algún momento fue incómodo cosas, güey, ¿sabes? O sea, a mí que me gustaba mucho ir a conciertos o ir a un aplauso, al cine, ¿no? A ver una película o a mí que me encantaba ir al centro. Sí, de pronto se volvía incómodo, güey, porque sí eran muchas fotos y todo. Y, o sea, no me molestaba tal cual, pero sí se vuelve un algo, pues que en lugar de estar tranquilo caminando por el centro o caminando en un concierto, traes así como una alertita, ¿sabes? Entonces no fue nada de que me llegara joven o cosas así, simple y sencillamente es como si en algún momento se vuelve medio incómodo en cosas, ¿sabes? Oye, ¿y hoy en día prácticamente todos los días te piden fotos en la calle? O sea, si salgo a algún lugar público, repito, de que una plaza o al centro o cosas así, sí, no como antes, ¿no? Obviamente, también la raza crece, güey, ¿no? Pero sí, o sea, sí pasa. O sea, si ahorita sales por decir al súper, ¿es altamente probable que alguien te pare y... ¡Alex! Es probable. Es probable.